A ustedes que me están viendo, ustedes se van acá, acá en mi corazón y se los juro que voy a ser muy feliz con lo que voy a hacer, con todo lo que se viene y espero que donde estén, estén orgullosos de mí. Yo les mando mucho amor, aquí en Quechilero siempre va a haber un recuerdo de una Katy que los quiere mucho, que los adora, que los ama y que les agradece a una Katy a la que la cambiaron la vida, muchas gracias, muchas gracias y pues, es que... ¡Decida, Katy! ¡Ay, Katy! Es que yo, miren, primero seis palabras y yo ya me confundí, tantas cosas y yo... Las últimas van a ser perfectas, las últimas van a ser perfectas, listo. Esto ha sido la experiencia más bonita de mi vida, muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón, seré lo mejor del mundo mundial, les deseo todas las cosas bonitas que existen en este mundo. Katy los ama. Y ahora sí, como siempre decimos, y esto fue... ¡Quechilero! La niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace. La niña de mis ojos, la que me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así. ¡Oh, oh, oh! Y yo... ¡Ah, oh, oh!